Para los ajedrecistas una actividad de esta naturaleza es algo muy poco común, diría que es la primera vez que presencio algo parecido, así que muy contento de poder haber compartido este momento con tanta gente. El torneo empieza el primero, que no sé qué día es, pero el primero de agosto, la primera ronda, son 11 rondas. ¿Cuáles son las expectativas para el torneo que tenés vos y también el equipo? Bueno, en cuanto a actuación va a ser un torneo muy difícil, van a ser más de 160 países, Argentina está preclasificado a 35, así que bueno, esperemos por lo menos tratar de como mínimo mantener la preclasificación y en lo posible tratar de ascender algunos puestos. Entendemos que el ajedrez es un juego colectivo, en ese sentido nos parece que es una herramienta importantísima para llevar a los barrios y sacarla quizás de ese lugar donde a veces se la anquilosó al ajedrez, de personas solas, bien pensadoras, con bigote. El ajedrez es un juego muy popular y muy social, y es una herramienta de inclusión. Hoy lo que hicimos es, en el marco del stand de ajedreciar, saludar y despedir a nuestra selección, que en verdad es nuestro equipo olímpico que nos va a representar en las Olimpiadas de Ajedrez ahora en Noruega. Estoy muy contenta por la despedida. Mi experiencia ya hace 20 años que un juego ajedrez, aunque sea joven, y es la primera vez que alguien organice una despedida para nosotros, y nos da la posibilidad a los jugadores de ajedrez y a los maestros también de compartir un espacio y, nada, de disfrutarlo, no solo con nuestras familias, el hecho de que nos vamos a representar al país, sino con nuestros pares y con la gente que le gusta lo mismo que a nosotros. La expectativa a nivel deportivo es tratar de ubicarnos entre las 20 mejores del mundo, que siendo que el ajedrez está representado por 160 países en la Olimpiada, es una cifra importante, o sea, ubicarnos ahí. Si se puede mejorar, obviamente, vamos a estar súper felices, de hecho, no lo vemos imposible. Este tipo de actividades, no solo la despedida, sino lo que están haciendo los chicos de ajedreciar acá en Tecnópolis, y al igual que en muchos otros lugares del país, y, bueno, obviamente la gente de Cultura de la Nación, que dio este espacio y el apoyo, y que confía en que el ajedrez es una herramienta para educar y para llegar a los chicos y para los jóvenes. La verdad es que, bueno, contenta y apoyando toda esta movida, nos parece súper importante que todos puedan acceder a lo que es nuestra pasión.